Rodrigo Gatocuba demuestra que su relación con Alexandra Venturo va viento en popa. El futbolista Gatocuba hace caso, misó ya a un lado todos los problemas legales con su ex esposa Melissa Paredes y se mostró así en redes sociales. Pues Rodrigo Gatocuba tuvo una romántica cita con Alexandra Venturo, quien lo tiene demasiado enamorado, así lo confirmó en Instagram, donde no dudó en posar con la empresaria para las redes sociales mientras elegían qué comer. Asimismo, Gatocuba y Alexandra Venturo disfrutaron de la fría noche de Lima comiendo una deliciosa parrilla que obviamente no dudó en postear en las redes. Tanto como Melissa Paredes y Gatocuba tratan de hacer su vida aparte tras el conflicto legal que los impide a ambos no ver a su hija. Gatocuba reaparece con varios kilos menos y demacrado tras cumplirse dos meses sin ver a su hija. Gatocuba sí que la pasa mal, ahora la expareja de Melissa Paredes ha vuelto a usar sus redes sociales para dedicarse 100% a la publicidad. Primero hizo publicidad a una conocida casa de apuestas donde se le puede observar muy demacrado y con varios kilos menos. Esto se evidenció en su rostro mientras hablaba a sus seguidores. Pero eso no fue todo en otro video publicitario, se lo observa al jugador de fútbol de pie pero con casi nada de masa muscular. Todo esto al cumplirse ya dos meses sin poder ver a su hija. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.